Alianza contra Reloj. Los dos principales bloques opositores de Nicaragua sostuvieron este lunes negociaciones para la firma de una alianza electoral con miras a los comicios de noviembre próximo en los que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección. Durante las negociaciones, tanto la Alianza Ciudadana como la Coalición Nacional acordaron verbalmente participar en las elecciones del 7 de noviembre en la casilla del Partido Ciudadanos por la Libertad, sede de las reuniones entre los dos bloques. Así lo confirmaron en conferencia de prensa los miembros de la Coalición Nacional. Hemos cedido por Nicaragua. La Coalición Nacional, consecuente con su firme convicción de que la unidad de todas las fuerzas democráticas en una amplia alianza electoral es garantía para enfrentar exitosamente al orteguismo en las elecciones de noviembre próximo. Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Daniel Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una junta de gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.